Amigos, no vente aquí de regreso, aquí con nuestra gran invitada Sofía Ornelas, hablando de este gran libro, un poderoso libro, un poderoso material que tenemos aquí y que se llama Manifiesta la grandeza que hay en ti. Ella es cautora con otros compañeros más que ya los mencionamos, algunos de ellos, y sin embargo yo les puedo decir de este libro que maravilla, porque te ayuda, son herramientas para que te ayuden a salir adelante, a conocerte mejor y en finalidad que lleves una mejor calidad de vida, siempre desde el amor. Claro. ¿Verdad? Siempre, Sofía. Por supuesto. Pues mira, retomando cómo se forma ese modelo o qué nos ayuda a formar ese modelo, yo te decía de esta persona con la que yo he trabajado, lo que me vendía su producto de maquillaje. Entonces, cuando yo le dije exactamente así, como has investigado, has puesto a prueba, este, ¿cómo sabes que el maquillaje no resulta? Poniéndolo a prueba, ¿cómo sabes que tus cualidades no te van a funcionar? Pues ponlos a prueba. Sí, claro. Así. Y luego aparte le dije, bueno, y aparte de todo esto, vamos a incluir una dieta emocional. Y se me queda menos, ¿cómo que una dieta? ¿Dietas emocionales? Sí. Ok, le dije, a mí me gusta ser muy dinámicas y divertidas las sesiones de coaching, o sea, me gusta ser muy estructurada, que las personas adquieran esa responsabilidad, como yo también la tengo, esa responsabilidad, ese acompañamiento, pero que no se sientan tan abordadas y tan confrontadas, porque la confrontación sí, es uno de los aspectos por los que las personas, a veces dejamos las terapias, ¿no? Dejamos las terapias. Es que me pongo en situaciones que, ¡ay! Sí, sí, sí. Y a mucha gente no le gusta. O escuchamos verdades, ¿no? Sin duda. Y cuando yo les hablo de esta dieta emocional, dije, mire, vamos a imaginarnos que los pensamientos son las grasas, ¿no? Sí. Ok, entonces como las grasas es algo que obstruye nuestra circulación, endurece nuestras arterias, entonces para mí es ese elemento importante, que si los pensamientos no están basados en el bien, en el amor, y elegidos por mí, ¿sí? Eso es bien importante, elegidos por mí y para mí, ¿sí? Entonces, pues tengo que hacer ese cambio, ¿sí? Luego le digo, ok, ahora vamos a pensar que las harinas son las personas con las que viven, o sea, ciertas personas tóxicas, ¿sí? Ah, muy bien. Ok, le dije, entonces, y la música que escuchas es la chatarra, ¿sí? O sea, el alimento chatarra con el que tú que ensumes. Entonces, cuando ellos se van a casa y hacen esa lista, efectivamente, le dije, a ver, observa, cállate los pensamientos que tienes al día, ¿sí? Y ve cómo te sientes con las personas con las que convives en base a la información que estás recibiendo y también qué música estás eligiendo. Y de verdad, cuando ellos llegan, me enseñan así y me dicen, no, Liliana, me dicen, pues sí, estoy bien contaminada. Y mira la listota. Sí, exactamente ese tipo de ejercicios, ahí estamos creando una conciencia. Así es. Y a través de que de la práctica, como insistimos mucho. Entonces, cuando ellos se plasman eso así, me dicen, de verdad, Liliana, me dicen, sí. Pero a ver, ok, los pensamientos, voy a empezar a hacer ese cambio de pensamientos, ¿sí? Pero, ¿cómo le hago la parte donde mal les cuesta trabajo? ¿Cómo le hago con las personas tóxicas, me dicen? Porque, pues, ni modo que ya no le hable a mi suegra, ni modo que ya no le hable a mi prima, porque ya identifiqué que ella viene y me critica y siempre sabotea lo que yo estoy haciendo y me dice que si a mi edad estoy haciendo ciertas cosas y que ella me ve un poco ridícula, inclusive, pues, palabras muy fuertes que lastiman. Entonces, le dije, bueno, aquí un elemento importante en las personas tóxicas es los límites. Claro. ¿Sí? La palabra límites va a ser un estandarte así, muy bueno, una herramienta para decir, ¿sabes qué? Hasta aquí. Sí, sin embargo, para poner límites tienes que saber empoderar a la gente, para que tenga el poder de poner el límite como debe de ser. Y qué mejor que sea desde el corazón y decirle, ¿no? Este, pues, sí, yo lo hago diferente, pero saber poner los límites. Sí, por eso es importante que tienes que hacer tu modelo del yo. Claro. Si tú tienes tu modelo del yo y ya plasmaste, si ya te dedicaste a conocerte, a reconocerte también, todas esas fortalezas y esa riqueza, esa abundancia maravillosa que tú tienes, ¿sí? Entonces, ahora sí, ahí estamos ya empoderando a la persona. Claro. ¿Sí? Ya tiene ese empoderamiento y ahora sí, a ver, ¿sabes qué? Empezamos a poder establecer límites. Sí, Sophie, es que cada persona tiene un poder tan inmenso, el poder está dentro de cada uno y tienen tanta capacidad para dar, simplemente a veces no lo saben cómo hacerle. Y es por eso que con estos libros, con estas herramientas y con muchas herramientas más, ustedes van a encontrar el cómo sacar ese potencial que tienen, cómo voy a sacar lo mejor de mí, cómo voy a pulirlo para que pueda lograr lo que yo quiera. Así es, así, y fíjate que el modelo del yo, yo lo he considerado como una herramienta que yo estoy haciendo, me estoy homenajeando día a día en vida. Ay, muy bien, me encanta. ¿Por qué? Porque exactamente el tener este modelo me permite reconocer y yo sí me celebro, ¿sí? Yo sí me premio cada logro, cada logro. Yo leo a mis hijos, es como un Oscar este libro, para nosotros hemos obtenido un Oscar, ¿no? Yo sí soy así, mucho de esa parte de ponerle esa gran riqueza de alegría, de festejar. Sí, porque te lo mereces. De festejar. Y en esto demuestras cuánto te amas. Sin duda, sin duda alguna. Y lo que tú decías muy importante, Angie, que todo lo que nosotros le estamos ofreciendo, pues es una de tantas herramientas, tu programa, el programa, toda esta serie que tiene Gerardo, en este programa, en esos programas maravillosos con todos los conductores, una estación de radio. O sea, existen muchos elementos importantes. Entonces, yo les hago mucho hincapié y los invito a las personas que esa transformación, porque primero es una transformación interna, para que se genere un cambio externo. Así es. Entonces, lo hagan desde un estado de alegría, de emotividad. No esperar que tengamos una crisis, que estemos enfermos, que haya un quiebre en nosotros, para decir, ¿qué está pasando con mi vida? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo me siento? ¿Qué he logrado? Empiezan a surgir ese número, perdón, de interrogantes con nosotros. Así es. Pero la estamos viendo desde un estado de dolor y de tristeza. Imagínate cómo las vamos a resolver. No. O sea, esos cambios, esos cambios, cuestan más trabajo. Y se los digo por experiencia personal. Cuando yo elaboré mi primer modelo del yo, porque ya tengo muchos, si lo tengo a un lado de mi espejo y todas las mañanas me recuerdo quién soy, y en las noches también, me costó mucho trabajo. Sí. Y yo creo que hasta le pregunté a mi vecina quién era Sofía, ¿no? Porque realmente me desconocía, ¿sí? Y ahí vivimos, ahí es el riesgo de vivir mucho de las aprobaciones, de que nos manipulen. De la aceptación. De que nos manipulen con mucha facilidad. El que el control lo lleve a otro, porque pues tú se lo cedes. Eso es, ya lo tenemos bien claro. Entonces, yo sí los invito a las personas que lo hagan desde este estado, ahorita que no, que su vida está llena de armonía, de abundancia, empiecen a elaborar ese modelo del yo, esa guía. Y no esperen que caigan en un estado de quiebre, una enfermedad, porque cuesta más trabajo y ese modelo pues va a estar deficiente. Así es. Porque va a estar generado, elaborado por emociones, pues de tristeza y de dolor. Sí, que no te van a ayudar en un momento, pero sin embargo cambias el chip y te empoderas y elaboras tu propio yo desde el amor, desde la confianza, de que eres aceptado, de que tú mismo con el amor que tienes a ti mismo, eres poderoso, poderosa, vas a tener esa rama de cualidades, van a salir muchas cosas de ti y es cuando vas a empezar a elaborar. Y de verdad que sí se puede. Sí, sí, sí se puede. Sí se puede. Y es maravilloso. Y una parte que hemos mencionado mucho, la palabra amor, ¿verdad? Eso es algo muy importante. Y yo veo el amor así como una cuerda de un instrumento con cierta frecuencia que vibra. Sí, y el instrumento somos nosotros. Entonces, si esa cuerda la tenemos afinada, a donde vayamos vamos a estar vibrando en el amor, en el bien que va acompañado del bien. Y sabes qué, Sofí, también decirles que somos una chispa divina. Todos tenemos esa chispa divina dentro de nosotros. Que se nos ha olvidado de repente, se nos ha olvidado. Por eso hay que tener tu modelo de Yupaquitón. Tu modelo. Que recuerde todos los días quién eres. Porque se nos olvida. Así es. Y de repente la misma vida nos va absorbiendo. O sea, nos va absorbiendo. Y cuando te das cuenta ya te sumergiste en situaciones. Te vas dejando y ya vas en otras cosas. Pero no, hay que hacer un alto. A ver, hay que darnos tiempo para mí, para uno, para ustedes. Y seguir avanzando en su crecimiento. Es que es básico. No tenemos que dejar nuestro crecimiento interior. Por otras cosas. Tenemos, es importante para que podamos resolver otras cosas. Porque tu crecimiento interior sostiene el crecimiento exterior. Total. ¿Sí? Entonces, por eso mucha gente, es que ¿por qué no terminé? ¿Por qué no logro esto? ¿Por qué no se me dio? Bueno, pues, revisa. Yo siempre les digo, el reflejo de tu mundo exterior. Tu mundo exterior es el reflejo de tu mundo interior. ¿Sí? Muy bien. Y fíjate que esta parte vibracional de la que comentábamos. Hay un dato muy interesante. Quiero compartirte que de Buda, ese gran maestro arquitecto de la paz, se decía, se dice, perdón, que su vibración de la paz alcanza 700 kilómetros en su entorno. Sí, así. ¿Sí? Entonces, imagínate qué maravilloso es que cada uno de nosotros vivimos, no únicamente en la paz, en el amor, en la armonía, en la salud. Entonces, generaríamos exactamente, y fuéramos irradiando esa vibración maravillosa y compartir, porque todo esto no únicamente es para mí, es para aportar también, ¿sí? Nos quejamos de cómo vivimos, entonces, pues, hay que aportar también hacia el mundo exterior, ¿sí? Todas estas partes, ¿no? Toda esta parte, porque es lo que hacemos, compartir con ustedes un poquito más de conciencia, conocimiento. Bueno, se va agarrando a través del tiempo la conciencia, pero es herramientas, es un canal simplemente para aportarles a ustedes y que ellos decidan. Así es, y la decisión siempre va a ser así, y yo lo marco en mis sesiones de Copsin, le digo, estas son las herramientas, este es como que si vamos a construir, yo te voy a proporcionar las herramientas, y tú vas a decidir si construyes una chocita o construyes un penthouse, o este, o una mansión, aquí ya es tu decisión, y aquí trabaja mucho la parte, pues, del merecimiento, que es lo que yo quiero para mí. Y que tú decides con tu propia felicidad, sí, sí, o estás a gusto con lo que tienes, también es válido. Claro, claro. Y los tiempos de cada uno son perfectos, en el momento que tú inicies a hacer los cambios, está uno para apoyarlos, siempre menos. Así es, siempre, siempre estamos en la mejor disposición de acompañarlos, pero siempre ellos van a decidir y hacer. Así es. Sofi, la gente que quiera tener este libro, ¿cómo lo puede obtener? Mira, hay una página en el Facebook que se llama Manifiesta a la Grandeza que hay en ti, sí, y con cualquiera de nuestros, los cautores también lo tenemos, sí, al igual que en Espacio Terapéutico, sí, que es el centro de Mercedes, ahí lo pueden adquirir. ¿Algún teléfono? Pues, en mi teléfono es 4599-2248. Ok, muy bien, tus redes sociales si quieres compartir. Claro que sí, en Facebook estoy como Sofía Munguía o Sofía Ornelas, ahí estoy a sus órdenes, los que gusten, cualquier duda, cualquier comentario, igual en la página, siempre estamos todos como administradores, entonces cualquier sugerencia y crítica son bienvenidas porque para nosotros eso nos hace crecer, sí, nos hace crecer y estamos abiertos a eso y pues con mucho gusto los atendemos y hacemos llegar inclusive el libro. Muy bien, ¿no? Pues el tiempo se pasa rápido, Sofía, yo te doy las gracias, de verdad, gracias por toda esta retroalimentación que vienes y me das y nos das. Claro, con mucho gracias a ti por la invitación encantada de volverte a ver y compartir este espacio. Ay, amiga, qué linda. Gracias, Sofía. Muchas gracias, mi Angie hermosa. Y bendiciones para todo lo que eras y todo el éxito para todos, para todos tus compañeros, les mando un gran saludo de aquí de Angie y que Dios los bendiga. Gracias, igualmente. Hasta luego.